He prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo herido así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabía que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste el amor No podrás ser feliz con ningún otro